Hola, sé que hace rato tenía que haber acabado con la serie, estoy consciente de eso pero, pero por problemas de agenda, universidad, tareas, trabajos y todo no pude continuar con la serie o no pude realmente reaccionar de hecho no he visto casi nada de series en lo que va en el último mes pero, espero que me perdonen para aquellos que ven la serie, para los que siguen el rollo del juego del calamar vuelvo a reaccionar al juego del calamar, voy por el episodio 4 aún me recuerdo mucho, mucho de lo que vi en los primeros 3 episodios, los recuerdo bastante bien entonces, pues nada, vamos a ver qué tal sigue si pueden darle like o suscribirse al canal, se los agradecería mucho, mucho porque realmente eso, uno piensa que no, pero realmente es muy motivacional cuando alguien se suscribe o alguien le da like a tu video sé que somos 100 ya, muchas gracias por eso, yo nunca creí llegar de hecho nunca creí pasar de las 10 personas y ahorita estamos en 100 a mí me hace mucha ilusión eso, entonces hay que ser bueno para recibir cosas buenas así que bueno, pues nada, vamos a ver ya el cuarto episodio del juego del calamar ahora ok, yo siento que estos dos se van a hacer rallyados y van a ser villanos eso ya lo veo venir y no confío nada en el mejor amigo del protagonista y el jugador 1 me cae bien, es lo mejor de esta serie no, bien lo sabe, bien lo sabe y te quiere traicionar sácalo del grupo, por favor ¿cuántos habían? 180 y algo espero que en este episodio veamos un juego nuevo porque me llama la atención cuáles son los juegos no abandones el equipo ¿qué se me hace que un personaje aquí va a morir? o sea, de los cuatro que vimos en el grupo, uno de ellos va a morir espero no sea el anciano y sea el mejor amigo no sé qué le dijo, pero... quiere acción la van a matar a ella, no sé, la van a matar a ella o a ellos o cualquiera puede morir aquí y ellos no hacen nada, sí, nada, es que a ver a los del traje rojo les conviene que haya más muertos, ¿no? creo que los malos, los que no sé cómo se llaman van a matar a personas fuera de los juegos bien, ahora mi duda es el detective, ¿qué va a hacer ahora adentro? bueno, ya lo habían descubierto, pero se cambió de máscara él fue el que tenía la nota, ¿no? una nota que le había llegado en el episodio anterior ajá, que se junten, o sea, que ella se vaya con ellos va a ser lo mejor a ver, ¿están traficando órganos? o sea, que esto fue parte de un plan es parte del juego también creo que le están dando pistas del próximo juego creo que así funciona esto, esto de los mensajes en el papel ay, no, esto me cae mal estos dos, estos dos me caen mal, mal, mal no es tonto pero ahora él no sabe cuál es su número de habitación, ¿no? porque cómo se cambió de de cuerpo y él es el único cuadrado ahí, ¿no? se están moviendo, se están moviendo, se están moviendo pero todo esto lo están haciendo a propósito bueno, o sea, sí sé que lo están haciendo a propósito, pero es parte del juego, o sea, como que este es el segundo nivel o sea, el siguiente nivel no lo sé, pero me estoy mareando mucho estoy callado, pero es porque estoy viendo todo uy, no está no, él es muy inteligente, se lo escondió y no creo que me va a tener un anciano antes de continuar con el video no te olvides de darle like y también de suscribirte al canal esto me ayudará a mí saber que te gusta el contenido y que también me ayuda a crecer en la plataforma así que ve y hazlo no te tomará más de dos segundos ahí está, ya ve, volvió ah, bueno, si era un juego, entonces va a reconocer la voz del detective a ver, no creo que la Odin porque ella es de Corea del Norte creo que estos dos se van a matar a muerte creo que estos dos se van a matar en algún punto pues se mataron un poco es que siento que la va a traicionar en algún punto y ella puede que se vuelva mala digo, ella puede que se vuelva buena lo ataque a él y así es como él muera después ella va a morir bueno, no sé, tengo mucha intriga pero sé cómo va a acabar esto es cierto que él tiene su su diario en el teléfono a ver, ¿qué era eso? código morse número 29 a ver, pero el código morse ¿qué decía? número 29 ahí está el número 29, ¿no? me daría risa que ahorita ellos se junten con el otro bando no tiene dedos hasta ahorita me di cuenta que no tenía dedos ay, Dios mío la dejó afuera a ver, esto es algo esto es algo un poco incómodo me le va a pedir ayuda que se unan ay, Dios oh, por Dios santo esto va a estar interesante de ver es una carrera de obstáculos obviamente va a ganar el equipo 1 obviamente los van a dejar caer todo esto que hacen es para marcar los que están como que medio vivos para sacarle los órganos y venderlos no sé la verdad cómo funciona esto no sé ¿Qué pasa? Me está gustando todo esto. ¡Vamos! Todo esto obviamente es parte de la trama, del misterio de la serie de saber quién está detrás de todo esto. Lo que sí sentí es que me faltó ver un poco más al detective. No lo vi casi nada o lo vi poco. No me mostraron algo nuevo que haya hecho él. Cosa que sí me está faltando. Quiero verlo a él entrar en acción. Por otro lado, ya vimos a los grupos que están formando, o las alianzas que están haciendo entre los jugadores. Me gustó mucho el final, todo lo que estaba diciendo el anciano, el jugador 1. Me gustó mucho lo que estaba diciendo. Estaba súper entretenido, súper pendiente de lo que estaba diciendo. Sobre todo este final sí me dejó así como que ¡uy! 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 Obviamente es el punto para decirte vamos a ver el siguiente episodio. Bien, presiento que va a haber un nuevo personaje que va a ser la nueva que presentaron aquí al final. Bueno, no al final, sino que al principio del juego. La que trajo a la otra chava. Como que ella se va a unir al grupo y se van a quedar ahí un buen rato. O por lo menos ella va a estar un buen rato ahí. No sé, siento que la enfocaron mucho. Como que si tuviera importancia en el futuro. Obviamente en cuanto a los matones, por así decirlo. Pongámosle así a ese grupo a los matones. Tengo la esperanza de que en algún punto el detective, los protagonistas y el grupo de los malos se junten y acaben con este como que reino. Como este, no como este, este control. No sé, como que averigüen quién está detrás de todo esto. Pero aún así siento que el principal o el malo, el villano principal y la otra mujer fue que los dos al final de la serie. No me molestaría, la verdad. Pero bueno, eso es lo que yo destaco. Por lo menos lo que yo vi ahorita. Obviamente hay muchos más episodios. Bueno, son como nueve episodios. Me faltan otros cinco. No es tan mal. Entonces ya saben, denle like, suscríbanse, comenten, díganme qué les pareció este capítulo. No sé, cómo, a ver. ¿Saben los nombres? Porque yo me confundo con los nombres acá. Me cuesta, perdón, me cuesta un poco decidir los nombres. Así que los voy a llamar como el número del jugador. Así como el 1, el 456 y el 101. Creo yo que eran los correctos. No sé si hay más. Pero bueno, ya saben, redes sociales, like, suscríbanse y nos vemos a la otra. Adiós.